situación inadmisible. El dirigente del PRI Ernesto Lucas en Sonora, ¿cómo estás? ¿Qué tal Luis Alberto? Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Al contrario, gracias por venir. Primero, me estaba acordando que tú en la campaña muchos empezaron a hablar del FBI como algo, una novedad, pero tú lo propusas, bueno, trajiste al exdirector del FBI, John Pizel, aquí a Hermosillo. Ahora que anda de moda el tema. Ahora que anda de moda el tema, exactamente. ¿Qué me puedes decir de esta situación en torno a la llegada? Además, tú eres alguien que también tienes experiencia en temas de seguridad, fuiste secretario de seguridad, coordinador de temas de seguridad y sería interesante escucharte primero por ahí. Lo que he leído es que parte del cuerpo del FBI que precisamente se encuentra acompañando las investigaciones del, no tengo adjetivo caso de Bavispe, es una realidad que sucedió en el estado de Sonora, luego decíamos que estaba en la zona limítrofe entre Chihuahua y Sonora, sucedió aquí, viene de Houston. Nosotros en seguridad pública trabajamos mucho con la policía de Houston y con todas las corporaciones. Parte de la capacitación que el grupo de reacción inmediata de la que nos tocó crear policía estatal se capacitó en la policía de Houston y por ende con todo este andamiaje que es muy distinto al resto de cualquier otra ciudad de Norteamérica. Creo que es algo positivo que esté el FBI aquí y te platico por qué te doy este antecedente y por qué nosotros pensábamos en John Pistol, qué tiene que hacer el FBI en las funciones que legalmente tienen como facultad de las policías municipales, qué es la capacitación que tienen que dar los primeros respondientes en el sistema policiaco operativo de despliegue que se utilizan aquí en México, sea con la cosa a esta hora de la policía única, el mando único, etcétera. Forzosamente siempre va a ser la policía municipal. En un esquema donde Sonora entró muy tarde porque durante años se dejó atrás el nuevo esquema de justicia penal, lo que empezaba a presentarse era una total desconfianza del ciudadano a las policías y al primer respondiente era el que tenía la más mala reputación que en este caso eran las corporaciones municipales. ¿Qué tenía que hacer John Pistol aquí para lo que lo trajimos? Por cierto, apenas en enero del 2016 el presidente Trump le ofrece otra vez la dirección nacional del FBI y la rechaza. ¿Qué tenía que hacer? Básicamente era toda la capacitación respectiva al monitoreo, al seguimiento, a la atención y particularmente a los protocolos de primer asistente o de primer respondiente como policías municipales en aras de con esto contribuir al atraso que se llevaba en la implementación del nuevo sistema de justicia penal que hacía que un malandro al que detenían robando a los dos o tres días los vecinos lo volvían a ver libre en sus respectivas colonias y lo primero que decían era bola de policías corruptos, ya lo dejaron ir y todo tenía que ver con una mala capacitación, con una mala respuesta y particularmente con un nulo entendimiento entre el primer respondiente, insisto, la policía municipal, el resto de las corporaciones hasta que llegaba a la fiscalía y por ende al proceso, al nuevo proceso que ya está ahora creo un poco más asentado que hace tres años. Esa es la razón por la cual yo pretendía que John Pistol estuviera metido aquí, obviamente pues con todo el equipo de gente que lo acompañó cuando fue director con Obama y pues el equipo que seguramente hubiese estado con él de haberle aceptado a Trump haber estado nuevamente en el FBI. ¿Y cómo es la presencia del FBI ahora en Sonora? Yo creo que es algo positivo por una razón, mira, el Burú Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, el FBI, creo que hoy por hoy en todo el mundo es uno de los cuerpos de investigación con mayor equipo y creo que con mayor información en todo el mundo. Eso implica que sin necesidad de estar violando el territorio o la soberanía mexicana porque no interferirán en ningún proceso jurídico, simple y sencillamente en aportar elementos a la investigación respectiva, en primer lugar, blinda a las autoridades participantes, llámense federales, llámense estatales o llámense municipales, le da una credibilidad a la gente y creo que estas personas los guste o no, pues no vienen a jugar. Exactamente, le da elementos, vamos a decirlo, adicionales tanto al gobierno federal como estatal, ¿no? Es decir, hay un tercero que va a decir qué fue lo que pasó y va a hablar con la verdad. Sí, sin duda, y además se trata de ciudadanos norteamericanos que en algunos casos tenían la doble ciudadanía. Desafortunadamente creo que los niños ahí acribillados y asesinados y las mujeres gozaban también de ser norteamericanos, unos y otros mexicanos o algunos otros compartían la doble nacionalidad. Entonces también es un tema de relaciones bilaterales porque había ciudadanos de un país ajeno al nuestro siendo víctimas de la delincuencia. ¿Cómo estás viendo todo esto? Lo que pasó en Sonora, lo que está pasando en el país, ¿has sido un crítico del gobierno López Obrador? Digo, estás ejerciendo el papel de oposición, como debe de ser. No, y del estatal también en algunos casos. Sí, exactamente, por eso quería vincular tanto el Estado como el municipio. También has criticado a lo que está ocurriendo en el Estado. ¿Cuál es tu valoración? Mira, sin lugar a dudas, no es una situación exclusiva de Sonora. Tú puedes ver que volvió a repuntar la violencia en Ciudad Juárez. En Tijuana es uno de los municipios con más homicidios dolosos per cápita. La violencia empieza a ocurrir en lugares incluso que tienen un desarrollo socioeconómico mayor al del resto del país, como el Bajío, que se empiezan a presentar casos que antes no existían. Amén del Estado de México, lo que está sucediendo en Veracruz, en Morelos. Y obviamente, pues la frontera no escapa a esto. Yo tengo una tesis al respecto, Luis Alberto, y la sustento, en que hoy por hoy, para no llamarle crimen organizado, el narcotráfico es lo que está flagelando y lo que nos está pegando en este esquema de inseguridad pública. Y particularmente esto se está traduciendo en homicidios dolosos, que es lo que generan la percepción. Digo, el robo a carro, el robo a casa habitación, el robo a comercio, te genera otro tipo de sentimiento. Digo, sí te genera sentirte inseguro, pero es más la indignación que te genera este tipo de delitos. El homicidio doloso y la forma en que se están presentando en plena luz del día, ya contra niños, ya contra mujeres, lo que hace es que hoy cualquier ciudadano se siente inseguro. Esa es la razón por la cual tú ves que hoy la percepción de inseguridad está en los cielos en absolutamente gran parte del país y su honor evidentemente no escapa. ¿Por qué se empieza a presentar este incremento de homicidio doloso? Para que te des una idea, aquí en el Estado, hablando en términos municipales, por si quieres describirlo como municipio, San Luis Río, Colorado, tiene un incremento del 225%, 225% de homicidio doloso. La tabla sería bueno en la cámara, Julio, a ver cómo la podemos poner ahí, para si tú la puedes tener ahí, para qué me lo ponemos, a ver, para explicarla. Es un 25% de incremento en homicidio doloso, un 41.3% en Hermosillo, un 42.9% en Nogales, un 49.9% en Empalme, un 26.1% en Cajeme, donde por cierto creíamos que las cosas ya no pudiesen estar peor, un 27.8% en Caborca y un 20.5% en Guaymas. Este caso de San Luis es algo que se debe señalar porque rara vez volteamos a ver a San Luis Río, Colorado y realmente es un incremento catastrófico y estos son datos hasta septiembre. Me falta todavía adecuarlo por los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. No son cifras inventadas, son cifras oficiales del mes de octubre. ¿Dónde tiene todo esto según mi tesis, Luis, su origen, el homicidio doloso? Mira, el narcotráfico, aunque es una actividad ilegal, se rige bajo las reglas del mercado. Ilegal, pero es una actividad económica regida bajo las reglas del mercado. Es decir, oferta, demanda. ¿Qué sucedió en México durante los primeros ocho meses de la actual administración? Y esta gráfica creo que les puede ilustrar muchísimo más. Estos son los dos comisos en el primer trimestre de cada administración pública federal. Cocaína, esto es lo que se confiscó cuando inició Felipe Calderón. Esto es lo que confiscó Peña Nieto. La fuente es la Secretaría de la Defensa Nacional, es la Sedena. Vean cómo bajan y en la cantidad en que bajan los decomisos de cocaína de 1.469.199 kilogramos a 4. Vean cómo baja la heroína de 4.173 kilogramos a 5. Vean cómo la marihuana baja de 79.000, luego 102.000 kilogramos a 30.000. Y luego vean cómo baja la metanfetamina de 39.000, 2.551.000 a 17.000. ¿Qué quiere decir esto, Luis Alberto? Con la narrativa del cambio de lucha para hacer frente a la inseguridad de irse a combatir el huachicol, que por cierto no sabemos ni siquiera quién está detenido porque ahorita ahí quedó, ya no hemos vuelto a saber nada de esa estrategia. Se descuida totalmente la parte del narcotráfico. Eso hace que hoy por hoy los cárteles bien establecidos y más organizados, incluso en muchísimos casos, que las propias autoridades tengan sus bodegas llenas. ¿Qué implica eso? Que empiecen a buscar nuevas plazas para abastecer la demanda del consumo local y que por ende se empiecen a disputar en una guerra entre ellos las plazas respectivas con las que anteriormente no contaban, porque ahora no tienen que hacer con tanto producto y sí existe demanda. Esa es la razón por la cual el homicidio doloso y la guerra entre bandas se empieza a presentar en toda la república, en los principales municipios, ya que todos los cárteles empiezan a querer invadir el comercio local por la demanda que existe y por la oferta que ellos tienen guardada. Reclamando territorio. Eso te ha hecho este incremento en todas partes del país del homicidio doloso. Corte y volvemos aquí con Ernesto López. Adelante, bueno, volvemos aquí ya en la recta final con Ernesto López, el dirigente del PRI. Hizo la chamba, a ver, trae toda la documentación de cómo está el país, de cómo está el Estado. Con todos estos números, Ernesto, que sin duda es la seguridad ahorita el reto del país, pero las encuestas, bueno, la última, dice Federico Arreola. Ya lo brillo. No, está vinculado, vaya, está vinculado con todo este análisis muy interesante, por cierto, que presentas y además por tu experiencia en seguridad y, pues, reconociendo que la propuesta en campaña era precisamente la presencia del FBI. Exacto, por eso me acordé y dije, a ver, pues, para que nos venga a hablar. Si hubo quien lo celebró, no lo creyó, mejor dicho. Exacto, decir, ay, ¿cómo? Pues claro, digo, yo siempre he pensado que hay que voltear a ver más allá del Estado para resolver los problemas del Estado. Y buscar las mejores prácticas de todo el mundo. Por eso te traje, reconociendo eso. Pero, Morena sigue saliendo muy arriba, según Federico Arreola, el estudio que mandan a hacer. Y Durazo dice la cabeza, 10 puntos arriba de Ernesto Gándara. Y Morena dice, pudiera ser el año 2021 de Morena. Depende cómo llegue también de aquí. Falta mucho, falta un año, digo, un año y medio. Deben de estar faltando, es en junio, deben de estar faltando 470 días, si mal no recuerdo. Es un año y medio, falta muchísimo. Pero, ¿qué opinas de este estudio? Mira, en primer lugar, yo creo que se tienen que respetar todos los sondeos o estudios que se hagan. Yo, en particular, no creo ya, porque lo viví en carne propia en los métodos o esquemas tradicionales. Yo creo que ya te tienes que ir por algo más sociológico, cualitativo, sí, cuantitativo, un esquema combinado. Hay un método por ahí que es muy interesante, que existe en todo el país, el aura electoral. En ese tipo de estudios es en lo que yo empiezo a creer. No obstante, esto no demerita absolutamente ningún otro sondeo, ni quien lo haga. Lo revisé, pasé, porque vi solamente una fotografía. Hay tres factores importantes que creo que te tiene que arrojar. En primer lugar, sí, definitivamente yo creo que Morena sigue con la viada como marca por encima del desgaste que traemos el resto de los partidos tradicionales. Pri, Pan, Verde, Panal, eso es algo que se tiene que reconocer. Y de ahí tiene que ser tu punto de partida. Entonces sí lo reconoces, hay una ventaja en Morena como marca. Yo creo que sí. Cuando te vas a lo local, Luis Alberto, es sumamente menos o menor, mejor dicho, la diferencia entre los votos que tuvo López Obrador en el 2018 y lo que tuvieron sus 72 candidatos alcaldes. Ahorita cuando tú comparas PRI contra PAN ya en términos duros, en datos fuertes, en números, la diferencia de votos son 54 mil 900 votos en todo el estado, en 72 alcaldías locales. La elección del 2021 es una alcaldía local. Ejemplo, el Valle del Mayo, que todo mundo vamos y del Valle del Mayo queremos sacar la mayoría de los votos. Bueno, el Valle del Mayo, la diferencia PRI-Morena solamente son 4 mil 900 votos. Álamos, Echojova, Benito Juárez, Navojova y Guatabampo. Esos cinco municipios que conforman el Valle del Mayo, esa es la diferencia. Eso en términos duros, súmale a eso el desgaste natural que están teniendo una serie de alcaldes y alcaldesas que no han cumplido las expectativas y que evidentemente se sumaron a la ola de López Obrador en el año 2018. Los alcaldes pierden poco más de 300 mil votos entre los votos que tuvo López Obrador y los respectivos alcaldes en Sonora. Quiere decir que sí hubo un voto diferenciado realmente. Entonces creo que eso es algo que se tiene que empezar a analizar todavía a profundidad en términos de datos duros. Dos, la encuesta. Me llaman la atención y así nomás vi una sola gráfica, dos datos fundamentales. Alfonso Durazo como nombre está por abajo de la marca como marca. Es decir, cuando tú comparas Morena contra PRI, tiene más ventaja Morena sobre PRI que la que tiene en ese estudio Alfonso sobre el candidato. Y en ese mismo sentido Ernesto Gándara tiene y le aporta casi ocho votos más a la marca. Es decir, está más arriba el nombre Ernesto Gándara sobre la diferencia que tiene, en este caso Alfonso Durazo sobre él, que la que tiene Morena sobre el PRI. Y lo propio sucede creo que con dos puntos de Javier Gándara sale el pan con nueve y Javier Gándara le da a once. Creo que si se sigue trabajando en términos de una alianza, no de partidos, sino una alianza que se sepa el fondo y el para qué se quiere y este tiene que ser Sonora, no necesariamente para vencer un partido. Se puede seguir avanzando y se puede dar una buena competencia y sobre todo que existen posibilidades en los datos duros y en los sondeos. Y tercero, si en estas fechas a 470 días de la elección, pero en el año 2001, tú hubieses medido al PRI contra el PAN, yo te puedo asegurar, y ahí deben de estar en las hemerotecas, los estudios, que Ramón Corral le debe haber sacado el doble a Eduardo Burs del PRI o a cualquier otro candidato del PRI. Es decir, Morena del 2018 y 2019 es lo mismo que el PAN del 2000 y el 2001. Fue una ola similar, si me apuras, fue hasta más fuerte ahorita. Y la ventaja, hace 17 años, era el doble de la que hoy se tienen en los cara a cara. Entonces, si ahorita tú me dices, oye, ¿qué opinas de ese estudio? Yo te puedo decir, pues en diciembre la ventaja eran 30 puntos y ahorita va en 10. Y súmale el desgaste y súmale los votos reales, porque en la elección del 2018 no va a haber López Obrador. Y en ese sentido, el desgaste que sí traen en las alcaldías, insisto, la elección del 2021 de 101 cargos, solo siete son federales, los demás son locales, la gente se le va a votar particularmente por dos cuestiones básicas. Si es que sale, porque creo que el gran reto es evitar el abstacionismo que se ha presentado en las elecciones intermedias en Tamaulipas, en un estado del Bajío, en Baja California, porque creo que eso implica que todos nos tengamos que poner las pilas, que dejemos atrás visiones partidistas y que nos enfoquemos en lo realmente importante, que salga avante el país y que se cumplan las expectativas que se generan en campaña. Muy interesante, Ernesto. Gracias, te agradezco mucho. Al contrario a ti, muchísimas gracias. Ernesto Lucas, el dirigente del PRI, se me quedaron muchos comentarios. Disculpe usted, en verdad, y levantamos una encuesta que está teniendo mucha participación de Evo también, pero he tenido invitados muy importantes la hora para cerrar. Que pasa excelente. Mañana esto fue Proyecto Puente. Todos se quedan en proyectopuente.com.mx